¿Quién o quiénes podrán estar autorizados para acompañar o llevar la defensa de alguna situación particular de una comunidad y decirse a representantes de ella? Ahí sí es una cuestión de ética, de las asociaciones civiles, de las organizaciones y de las mismas personas. Pero también la representatividad. Por eso, la representatividad de las comunidades. Levan a una asamblea, etc. Es un que pueden tomar la representatividad de la comunidad o de los pueblos. Solo basta ir a la comunidad, ver en la asamblea y ver si en efecto la conocen a esa persona para hacer una actividad que sostenga. ¿Cuál es la práctica? La representación que tenemos es que se ha hecho entender con este tipo de prácticas institucionales que necesitan un representante para llegar a juicios de amparo y varias situaciones. Y eso, desafortunadamente, las comunidades lo han malinterpretado. Y justo también tenemos que llamar a los llamados gobernadores tradicionales. Ese tipo de autoridades que en verdad se han hecho, han legitimado esa parte de representatividad de las comunidades. Pero justo algo que nosotros debemos, ahora teniéndolo, es explicarles perfectamente a las comunidades que no necesitan que alguien llegue a representar. Que ellos son los sujetos de derecho y ellos pueden poner en articulación a los órganos jurisdiccionales. Exactamente. Ya lo dije. Déjame ver, voy a continuar. Esta evolución de la concepción de la denominación de pueblo indígena, pueblo originario y las características, insisto, más bien, se trata de la insistencia en que los otros no indígenas tengan elementos para identificar. O sea, esa ansia de seguridad y de racionalidad, de saber que la persona que está en frente a mí efectivamente es indígena. Entonces, esas ansias llevaron también a determinar esta evolución de la concepción de pueblo indígena o pueblo originario o autóctono. Bueno, se da, hay un mandato de Naciones Unidas, específicamente de la subcomisión de operación de discriminaciones y protección de las minorías, que manda un trabajo especial. Y este trabajo especial se lo da un relator académico de Ecuador, José Martínez Cobo, que lleva a cabo una investigación de años, desde 81 hasta 84, me parece que se lleva a cabo esta labor en diversas entregas, y la última son las conclusiones. Se publica, bueno, se da a conocer en 86, y en este documento, sumamente importante, porque de ahí se retoman elementos en el Comendio 169, que como ustedes saben, es el único tratado internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, de exclusión dedicada a los derechos de los pueblos indígenas, y que tiene carácter vinculante. Entonces, el concepto, digamos, estos elementos de la denominación de pueblo indígena, pueblos, comunidades y naciones indígenas, dice el proyecto Cobo, son los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales, que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades, se consideran, es una cuestión personal, ¿no? De otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, son parte de ellos, constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad, y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transfigir a las generaciones, sus territorios ancestrales, y su identidad étnica como base de su existencia continua como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. Entonces, aquí están todos estos elementos que son posteriormente retomados por el Comité 169, y también, por supuesto, en algunos, hacia la mayor parte de los aspectos, en el artículo 2 de la Reforma Constitucional del 2001. Y este proyecto también tiene una segunda parte, que es la heteroascripción. Desde el punto de vista del individuo indígena, es la persona que pertenece al pueblo indígena por autoidentificación, y que es reconocido y aceptado por esta población, en tanto que uno de sus miembros. Entonces, es de ahí que aparecen estos elementos, que van a englobar o contener la sustancia de las denominaciones del pueblo indígena, como dice bien la compañera, y ahí hace una aportación que es muy importante tener, sujetos de derecho. También hay una denominación en cuanto al término pueblo, fíjese, antes de lo platicamos, el término por qué es importante. El término pueblo, de signo mentira social, que posee una identidad evidente, o por qué hablamos del carácter de pueblos, de estos pueblos, comunidades o naciones indígenas. Por estos aspectos. Una identidad evidente y tiene características propias. Implica una relación con un territorio, incluso si el pueblo de que se trata, ha sido injustamente expulsado de él y reemplazado artificialmente por otra población. El pueblo no se confunde con las minorías éticas, religiosas y lingüísticas, de las cuales habla el artículo 17 del Pacto Internacional de los Civiles y Políticos. Este parrafito que yo tomé de un estudio de Naciones Unidas, que lleva como título, El derecho a la autodeterminación, desarrollo histórico y actual sobre la base de los sistemas de Naciones Unidas. Es decir, aquí en este parrafo se habla de lo que es pueblo. No llega el apellido originario o autóctono indígena, pero sí pueblo. Pueblo indígena, nombre y apellido, digamos, se identifica con las características del pueblo desde esa concepción, desde el derecho internacional de las Naciones Unidas, de esos estudios especializados que ha hecho las Naciones Unidas en torno al derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Porque este derecho aparece en el siglo XIX para la descolonización de los estados, para la creación del estado independiente, moderno, todo lo demás. Pero resulta que buscaron en diversos estudios, uno de ellos, el hombre saqué de esto, esos elementos para identificar qué sujetos de derecho tenían la posibilidad de hacerse acreedores al derecho a la libre determinación. Porque no todos. ¿Por qué? Porque era un riesgo. La cuestión es que no tomaron en cuenta que hay pueblos con estas características que quedaron englobados en estados nación independientes, comunistas, modernos, socialistas, etc. Pero no se les sirven, en muchos. Y no se les reconoció su diferencia cultural y los derechos que vendrían con esta diferencia cultural. No formaron parte de la creación y construcción de ese estado moderno independiente. Un ejemplo. En las leyes constitucionales de 1836 en México, se habla de la ciudadanía mexicana. Entonces, vamos a construir al estado moderno independiente mexicano. La ciudadanía. Estamos en lo que con esta moda de los pactos, de los contratos sociales, y todo esto que hay que reproducir. Entonces, ¿quién es ciudadano? ¿Quién va a tener los derechos de ciudadanía? Pues aquellos que hablen en idioma español, que lo escriban, que reciban cierta cantidad de dinero mensual, y que por supuesto no sean sirvientes domésticos. ¿Y quién la puede perder? Los que no tengan esta situación, o que lleguen a tener actividades de sirvientes domésticos. Entonces, se dan cuenta cómo el derecho, ese derecho que no fue construido por los sujetos originarios de estas tierras, sino por otros, aunque hayan algunos nacidos aquí, pero reproducían una idea otra, distinta a los pueblos originarios. Entonces, no participaron. El derecho excluyó de la participación de la construcción del Estado mexicano a los pueblos de estas tierras. No tenían ni siquiera la posibilidad de acceder a ser ciudadanos. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Lo vamos a retomar la próxima sesión. Muchas dudas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí. Creo que ya en un caso específico, ya en la práctica, el debate... Se va a aplicar. Para eso es... Tiene muchos conflictos, especialmente con respecto a... ¿Quién representa efectivamente? Digamos, son debates que... se ha creado. por ejemplo, por ejemplo, del juicio de acampado, ¿cuándo se cuestiona? ¿Cuándo se cuestiona? O sea, la ley dice, es así y es así, debería de ser así, ¿no? Tendríamos que los abogados o las personas que van a tribunales insistir sobre ese hecho, que puede ser útil o puede ser que el polígrafo siempre no juega, pero sobre ese hecho, pero hay que insistir para que la maquinaria política funcione y avance. Ese es el objetivo, el objetivo de mi intervención sería la de discutir cuestiones que a lo mejor, insisto, se van por sentadas y no necesariamente es así, y tener la posibilidad de escuchar y de platicar dudas antes de entrar con los ponentes que vienen a temas ya particulares donde esto se aterrizaría, aplicado a casos. Veremos amparo, veremos casos donde se han llevado con amparo las defensas de los derechos de los pueblos y otras cosas en diferentes áreas. Yo sé que en algún momento como abogados podríamos ocurrir a esto, ¿no? Pero la ley, y esta ley orgánica, y aquí te hace una clasificación... Para efectos de su organización, en el artículo 8 dice, para efectos de su organización administrativa, los centros de población de los municipios se clasifican en ciudades, villas, pueblos, rancherías, comunidades, barrios y secciones. Y entonces hace una diferencia de acuerdo, clasifica de acuerdo a los servicios que tienen. Remitámonos a Pueblo. Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 2.500 habitantes y que cuente con los siguientes servicios públicos. Energía eléctrica, agua potable, trazado urbano, camino de telégrafo, caseta de policía, cementerio, mercado, transporte público, lugares de recreo y para la práctica de deportes y escuelas de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Estaríamos hablando de una clasificación administrativa, que ahorita ya encontré lo de INEGI también. Y cuando si dijéramos comunidad, para decir comunidad, referimos a una comunidad con el apellido indígena, es un centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 500 habitantes separados por más de 5 kilómetros de la ciudad, villa o pueblo, del cual forma parte y que cuente con servicios de energía eléctrica, agua potable, camino vecinal y escuela rural. Digamos que sería como una referencia, la cual no la vamos a ocupar, y en cuestión de identidad, en un juicio, sería un estudio antropológico, un peritaje antropológico para determinar, estoy hablando únicamente, jurídicamente, un peritaje antropológico. Pero hay tesis, es lo que estoy diciendo, hay una tesis aislada donde la Corte dice la autoscripción, eso es todo fácil. ¿El artículo? Pero no se cumple. ¿El artículo? Claro, fundamentalmente, la artesión segura constitucional, que es aquel que retoma todos los derechos de los pueblos indígenas desde el 2001. Vamos, queremos dar respeto, por supuesto, a los horarios, con los compañeros de aquí de la Casa de las Humanidades, pero retomamos, ahí es donde me quedé, donde me quedé, por el derecho a favor, y las reformas a nivel nacional. Y llegar a esta reforma del 2011 es muy importante para nosotros en materia de derechos humanos. Espero que estén más o menos claros, no tengo muchas dudas, muchas más. Carlos, por favor. Solo para puntualizar algo con respecto… Ok, con permiso, perdón. Sin embargo, podría darse el otro caso, que creo que era un poco la preocupación de hasta dónde tenemos ya un efecto vinculante en la ley, no solo por las características de la población, sino porque algún sujeto levante la mano solicitando la autoscripción. Ahí hay dos aspectos. Primero, en el aspecto de la autoscripción, única y exclusivamente se da durante las primeras fases, es decir, en la presentación en el Ministerio Público y en las primeras diligencias que se realizan en el sistema jurídico. Ya en las fases posteriores, este reconocimiento ya se hace más difícil, pero han habido casos, como los que después vamos a presentar, en donde, por la violación incluso en el debido proceso y en toda la actividad procesal, los efectos de la ley hacen que todo el proceso se vea otra vez reiniciado. Es el caso, por ejemplo, que sucedió aquí en la Central de Abastos con un joven que fue procesado sin habersele respetado, no solo por la Declaración Universal o el convenio, y porque no se tomaron en cuenta otros derechos procesales que tenía ese sujeto. En segundo punto, tiene que ver justamente con otra figura desde el derecho romano, que ustedes recordarán, que es el de bona fide, es decir, la buena fe. En este caso, alguien que se quiera autoescribir, por decirlo Ragnoli, sin serlo, entonces, normalmente en la antropología se remite que un derecho es el de autoescribirte, pero también necesitas el reconocimiento social y público de las comunidades. Casos, por ejemplo, de muchas personas que en sus propias comunidades son castigados con su expulsión. Entonces, esas personas, entonces, tendrían un severo problema, pero levantar la mano autoescribiéndose sin serlo, causaría entonces un problema más bien de mala fe. Y esto, como ustedes saben, es uno de los principios del derecho, y que en todo caso, pues las comunidades indígenas, y sobre todo los defensores de los derechos humanos, tienen que estar sumamente atentos. Pero, en dado caso, me parece que más importante es, más que ver los efectos procesales, ver cómo y de qué manera también asistir a estos casos, sobre todo cuando hay movilizaciones políticas, a veces es más importante que ver toda la cuestión del acceso y la administración de justicia, porque sabemos que un primer problema en este país es el acceso. Ni siquiera hay un acceso a la justicia, ya muchísimo menos la administración, y a veces nos estamos preocupando más por la administración de justicia, que por sobre el inicio procesal de las personas. Nada más para precisar esto, porque ya es tarde, ya todos tenemos hambre, y creo que ya tenemos que ejercer el derecho a la alimentación, y sobre todo al solace, al esparcimiento, que también a estas horas necesitamos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión, seguimos con herramientas epistemológicas, ahora por sociología y entropología, Lucero, Ibarra, de atrás, Lucero, Ibarra, de Cides, y Cunia Escalá, que me trajo también la semana que entra. Ah, no, y todavía faltó una sesión, después de la semana siguiente, otra, con un investigador, Francisco Ibarra Palacón, de jurídicas, y a las cuadras de honor, que fui aburrida también, pero, Lucero, Ibarra, y la semana que entra, Lucero Ibarra Rojas, Lucero, la doctora Lucero, el maestro Julio Estalazo de Campur, antropólogo, y la semana posterior, sería, Acuadia, Dono Milteros, de la UAC, y, Francisco Ibarra Palacón, de jurídicas. Felicito, gracias a los jurídicos. Gracias.